...con el tema de los retos. ¿Va a saber el pensamiento de usted el tema de la participación? Tenemos el compromiso anterior a la elección del gobernador de tratar en algún momento la ley de cooperación municipal. Yo creo que la dirigencia de Johanna en algún momento va a tener la madurez suficiente para poder debatirla, discutirla en el seno de la legislatura. Una ley que hay que demitificar, una ley que no es para los capitalinos, es para todos los departamentos de la provincia y en este sentido la constitución, la ley madre es muy clara, muy sabia, es una ley que de manera proporcional, solidaria y equitativa distribuye los recursos en todos los 18 municipios. Así que bueno, la dirigencia de Johanna yo creo que va a discutir una ley en beneficio de todos los Johanna. ¿Pueda ser en este periodo, digamos, de los propios que usted pueda darse? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso también va a depender de lo que pueda llegar a construirse y a hablarse entre el intendente Quintela y el gobernador Urube de Lechera. Yo creo que son dos hombres políticos que se van a poner a trabajar como lo vienen haciendo cada uno en este proceso de crecimiento y desarrollo, el intendente de la ciudad, el gobernador de la provincia. Bueno, en beneficio de todos los riojanos van a hacer, yo creo, todas las acciones y todas las tomas de lecciones necesarias que estén a la altura de sus manos para beneficio, les repito, de toda una provincia hábida todavía de soluciones.